Estos son sus canales de Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y me gustaría presentarles a ustedes De nuestra producción local de zapatos Nuestro nuevo modelo de tenis El zapato tenis Porque no es un tenis atlético Se trata de un zapato tenis Es decir, un zapato de calle Con aspecto y características de tenis Pero no necesariamente son atléticos Es decir, no están diseñados Ni fabricados para practicar deporte alguno Es un modelo icónico Duradero Diferente al sneaker clásico Y por lo mismo Lo hacemos más atractivo a la vista Y al gusto del público masculino De ustedes nuestros estimados estilócratas Aquí lo tienen ustedes Confeccionado en fina piel de becerro Blanda, mórbida Interesante Es una piel que se adapta perfectamente al pie Que se arruga muy poco Obviamente con el uso Tendrá a marcar las arrugas propias De la flexión del pie Pero es muy poco lo que se va a marcar Porque es una buena piel Es una piel de becerro Hormas amplias Un acoginamiento de 5 milímetros En la planta Perfecto para dar un buen rebote Para tener una caminata cómoda y a gusto Este es el nuevo modelo De nuestra colección para este año 2023 Que esperemos que les guste Obviamente recibimos pedidos en Estilocracia.com Aquí en Facebook En Youtube Búsquenme como EstilocraciaRicardoDominguez O Estilocracia.com Vale El precio es de 1300 pesos Más 100 pesos por envío A cualquier parte de la ciudad O del país Aquí lo tienen Es el modelo 001 De Estilocracia En su fabricación local De zapatos tenis masculinos Para calle Para hombres con estilo Esperemos que les guste Y con mucho gusto Los enviamos a su casa Y con mucho gusto